Esta pues es una charla que yo le doy a los médicos internos o a los internistas o especialistas en medicina interna sobre todo lo que es el equilibrio ácido-básico. Por lo general ese equilibrio ácido-básico lo vamos a ver en pacientes graves, en pacientes que son de UCI, en pacientes que digamos van a tener un riesgo o su pronóstico es reservado. Por lo general en la clínica pues estos parámetros los toman muy pocos médicos veterinarios. Pero pues hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes sean clínicos de pronto alguno se dedique a manejar una UCI. una unidad de cuidados intensivos porque también hay UCI para perros. Esas UCI para perros son más complejas que tener también una vía aérea y todo eso. Y nosotros pues los que hemos dedicado a UCI o digamos cuando ya eres especialista también en endocrino porque en endocrino también yo manejo eso, vamos a tomar un examen que se llama el EPOC, un EPOC. No es enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el humano, no, es EPOC por sus siglas. También se le llaman a un analizador de gases arteriales. Y ese analizador de gases arteriales me va a permitir medir entonces el pH, el CO2, el oxígeno, ¿sí? Todos esos parámetros que finalmente, si no se manejan, son los que van a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, es muy importante determinar si ese tipo de, el pH, qué es lo que en realidad me va a matar al paciente. No tanto la deshidratación, ¿sí? Inicialmente uno pensaba que era la deshidratación y pues a medida que se fue evolucionando pues la medicina interna y la UCI, pues se ha determinado que los cambios en el pH y las alteraciones a nivel de los electrolitos son los que van a generar problemas en nuestro paciente y finalmente la muerte. Espérenme un segundito. Gracias. 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 Finalmente entonces todos los procesos que generen ese cambio en el pH porque son varios los procesos pues me van a matar finalmente al paciente. Ese paciente que viene en algunos momentos en coma semicomatosos también porque ya vienen con varios procesos que desafortunadamente ya están colocando en riesgo la vida del paciente una sepsis, hay veces vamos a ver pacientes que tienen sepsis que es el paso de las bacterias al torrente sanguíneo Bueno, y para tener en cuenta entonces esos cambios en el pH, ustedes lo tienen ahorita más claro porque están viendo fisiología y es básico cuando eres profesional estos conocimientos desafortunadamente desafortunadamente se olvida en el profesional es tan clínico es tan práctico que al momento de desarrollar todos sus conocimientos lo hace más hacia la práctica médica olvidando estas bases que finalmente le dan un comportamiento de un comportamiento digamos más sólido de su conocimiento y aplicarlo entonces ustedes lo van a recordar muy bien ese es el objetivo también de este tipo de fisiología bueno tenemos que tener en cuenta entonces cuando hablamos del equilibrio ácido básico en el cual se mantiene o no el pH arterial pues vamos a hablar de un ion muy importante que es el primer elemento de la tabla periódica que es el hidro si es el primer elemento de esa tabla periódica por lo tanto ese ion hidrógeno es un solo protón libre liberado de un átomo de hidrógeno tiene la capacidad como solamente tiene un un protón pues tiene la capacidad de adherirse y de reaccionar con diferentes sustancias con diferentes iones y generar otro compuesto bien sea un compuesto ácido o un compuesto alcalino entonces si tengo un compuesto ácido ¿cuál es la característica de un ácido? o sigamos con las preguntas porque también de algún modo esta clase tiene que ser participativa yo ya les he hablado miles de palabras y todo eso pero también hay que participar en clase entonces ¿quién me define qué es un ácido? es como se hace referencia a como un líquido se podría decir a una secreción ¿a un qué? a una secreción ¿cómo es tu nombre? Andrés Ramírez pero entonces ¿qué es el o sea ¿qué es PH? definamela otra persona a ver ¿están de acuerdo con Ramírez o no? profe así no es como el cambio de de la presencia de hidrógenos algo así ¿era? ok o sea ¿cómo es tu nombre? Erika Manrique a ver ya Ramírez y Erika dieron dos puntos claves porque pues igual siempre desde el inicio se ha definido esto y ahorita pues es es como verlo un poquito más profundo y aclarar conceptos que ustedes no tienen claros si tenemos hablamos de PH y hablamos de hidrógeno ¿qué es el PH entonces? profe lo del PH o sea si te dicen un PH es un PH ácido y te dicen el PH ¿no es lo del potencial de hidrógeno? exactamente ¿cómo es tu nombre? Alejandro Rincón profe Rincón el PH y por eso se hace las referencias el potencial del hidrógeno que es un potencial del hidrógeno que ahorita vamos a ver es es un logaritmo que inicialmente se manejaba de A2 y ahora hoy en día se maneja un logaritmo de 10 ¿sí? entonces a partir de ese logaritmo vamos a tener la concentración del hidrógeno y a mayor concentración del hidrógeno más ácida es la sustancia y a menor cantidad de hidrógeno o concentraciones de hidrógeno de hidrógeno menor o es alcalino o tiende a ser alcalino la sustancia ¿sí? entonces vamos a tener en cuenta siempre este hidrógeno este hidrogenión y lo vamos a ver en diferentes funciones y es el que prácticamente más tenemos bastante cantidad redistribuida en diferentes compartimentos pero el hidrógeno es muy importante es hidrogenión también lo vamos a ver relacionado ¿en dónde? el hidrógeno a ver hablemos del hidrógeno ¿dónde vemos el hidrógeno? o el hidrógenión muchachos procede en el agua ok sí porque hablamos de H2O ¿no es cierto? entonces tiene dos hidrógenos y uno de H2O ok ¿en dónde más? ¿cómo es su nombre? yo estaba pensando en otra cosa pero tú me sacaste ¿Erika Manrique? sí yo estaba pensando en otra cosa pero sí ¿en el agua? ¿en dónde más? ¿o qué sabemos? en el bicarbonato ¿en el bicarbonato? ¿cómo es tu nombre? Carol Herrera en el bicarbonato bien me gusta ¿qué más? ¿en dónde? ¿en la sangre? ¿en dónde? y lo vimos bueno ¿en dónde? ¿en la sangre? en la sangre ¿cómo está el hidrógeno en la sangre? ¿cómo está el hidrógeno en la sangre? ¿en dónde más está? a ver ¿en dónde lo hemos visto hoy? ¿qué? en el agua en el bicarbonato en el ácido clorhídrico no porque es HCl y también lo vamos a ver a través de la cadena de transporte de electrones y protones porque en realidad la cadena de transporte de electrones y protones que se lleva a nivel de la mitocondria que es la que sabemos que más va a generar energía es a través de la corriente que va a generar entonces ese hidrógeno entrando y saliendo de las crestas mitocondriales ¿sí? entonces todas las radiaciones celulares finalmente tienen de utilidad o tienen también utilizando ese hidrógeno pero como lo dicen algunas compañeras el hidrógeno lo vamos a ver en el agua y lo vamos a ver en el bicarbonato ¿y quiénes reaccionan con el agua y con el bicarbonato? a ver como por ejemplo digamos que utilizan la anidrasa carbónica entonces recuerden que el agua siempre reacciona ¿con quién? con el CO2 ¿se acuerdan? y el agua y el CO2 que mediante la o sea esa reacción siempre se lleva a cabo ¿qué es lo que pasa? que hay un catalizador ¿cuál es ese catalizador? una enzima ¿y cómo se llama la enzima? la anidrasa carbónica pero entre la reacción del agua y el CO2 voy a generar entonces ácido carbónico ¿así ves? y ese ácido carbónico se disocia y va a generar entonces bicarbonato e hidrogenión ¿qué pasa con esa reacción? que es una reacción que es reversible o sea que puede ir desde su formación a su inicio desde su inicio a su formación puede ir en las dos vías cualquiera de las dos o sea que si el hidrógeno se reúne con el bicarbonato también se va a disociar en ácido carbónico y esa disociación va a generar entonces CO2 y agua y viceversa como dijo la reina de belleza es una reacción que se realiza del mismo modo pero con sentido contrario tenemos que tener en cuenta la capacidad que tiene el hidrógeno para reaccionar con diferentes iones ¿sí? por lo tanto hay que definir qué es un ácido y qué es una sustancia alcalina entonces las moléculas que contienen átomos de hidrógeno pueden liberar iones de hidrógeno en una solución y reciben el nombre de ácidos entonces el ácido es aquella sustancia que es capaz de donar hidrógeno 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 ¿listo? ya definimos qué es un ácido es esa sustancia que es capaz de donar de entregar de regalar iones de hidrógeno y una base es una unión es unión perdón o una molécula que acepta el hidrógeno por ejemplo cuando ustedes han cogido un limón y lo han partido por la mitad y han probado un limón ¿sí o no? sí, profe sí, profe sí, profe todos todos lo hemos hecho ay, no me quiero comer un limón y ese limón ¿qué es? ácido nuestras papilas captan esa presencia de hidrógeno porque un limón como es ácido o su pH es ácido tiene mayor cantidad de hidrógeno ¿verdad? y es ácido ¿pero qué pasa? si yo cojo un litro de agua y le agrego unos limones ¿qué pasa? ¿no se va a sentir el ácido tan tan fuerte por así decirlo? sí y no hablando tan se hace limonada ¿y por qué se hace limonada? y como el compañero dice no se va a sentir el ácido tan fuerte o sea no va a ser tan fuerte es sencillamente porque el limón que es rico en hidrogeniones al unirse con el agua pues le regala todos los hidrogeniones así es por lo tanto el agua ¿qué sería? la base y el limón el ácido y por lo general la mayoría de sustancias o a la mayoría de cosas se le puede medir el pH entonces para para tener en cuenta todo esto pues vamos a mirar qué ácidos hay en el organismo y tenemos un ácido muy importante que es el ácido clorhídrico lo vimos el bloque pasado en digestivo por lo tanto esos pacientes que tengan vómito y que secreten ese ácido clorhídrico pues van a tener alteración en el equilibrio ácido básico ácido carbónico importante tenerlo en cuenta bicarbonato agua CO2 estos son los factores más relevantes o importantes que ustedes van a tener en cuenta cuando hablamos del equilibrio ácido básico vamos a tener unos ácidos como por ejemplo el ácido clorhídrico el ácido carbónico y unas bases que va a ser entonces el bicarbonato y el agua y el CO2 porque el CO2 aunque es definido como un ácido volátil pero el CO2 también tiene que ver con la reacción en la que están involucradas el ácido carbónico el bicarbonato el agua por lo tanto unos fisiólogos Henderson y Hasselbach ellos determinaron que el pH va a estar influenciado por la cantidad del bicarbonato y la cantidad de CO2 ellos decían no si aumenta el CO2 pues aumenta el ácido el ácido de la sangre y si aumenta el bicarbonato pues se genera más alcalina porque aumenta la base o viceversa si disminuye el CO2 y aumenta el bicarbonato o si digamos el CO2 aumenta y disminuye el bicarbonato o aumenta el bicarbonato dependiendo de la respuesta si entonces es muy importante hasta acá preguntas Profe yo tengo una duda dime Oviedo ¿por qué el metabolismo renal del amoníaco genera nuevo bicarbonato y favorece la expresión de ácido? ¿por qué te acuerdas que el amoníaco el amoníaco reaccionaba y generaba amonio? Si te acuerdas la clase pasada que estábamos viendo ese pedazo que decíamos que había diferentes formas importantes de liberar los compuestos nitrogenados y los aminoácidos que habían unos aminoácidos importantes y que cuando reaccionaba o había una porción de los tubulos que el amoníaco reaccionaba reaccionaba con el hidrógeno y generaba amonio y así era que se excretaba este tipo de ácido entonces por eso es importante eso ¿sí? ¿sí te acuerdas? Sí profe eso ahí está la respuesta entonces digamos a nivel digamos por eso digamos no solamente vamos a tener estos conceptos es que esto ha tenido como una evolución entonces ahorita no solamente tenemos estos compuestos sino también las proteínas también van a modificar el pH porque las proteínas tienen carga negativa ¿sí? los compuestos nitrogenados tienen carga negativa ¿sí? entonces van a generar más acidez sobre el pH también vamos a tener en cuenta lo que son algunos iones como el cloro todos esos iones se tienen en cuenta no solamente el bicarbonato también el potasio el sodio el calcio la glucosa compuestos nitrogenados ¿sí? todos esos también ahora se miden con el fin de determinar dónde o cómo se puede estabilizar el paciente ¿sí? porque acá puede llegar el paciente por una falla renal y el paciente está en UCI y tú sabes que tiene falla renal entonces va a tener modificaciones también en el pH y se va a ver compensada por parte pulmonar porque ya vamos a ver cuáles son los que están involucrados entonces en la regulación de estos de estos compuestos que son tan importantes por ejemplo el CO2 lo controla ya sabemos el sistema respiratorio aumentando no la ventilación y el bicarbonato va a ser controlado entonces por el sistema renal lo mismo el agua ¿alguna otra pregunta muchachos? listo y como veníamos hablando pues todas las sustancias para que se puedan se les puede medir el pH por ejemplo tenemos mira el ácido de batería ácido gástrico un zumo de limón una coca cola el vinagre jugo de naranja o de manzana una cerveza el café el té la lluvia hay una lluvia hacia la leche el agua la saliva la sangre el agua de mar los jabones hipoclorito de sodio el cal la soda acústica cáustica que es la que le echan a los baños que eso para destaparlo que eso hace como una efervescencia todas las sustancias mira esto lo saqué de wikipedia si entonces vemos que el pH como nombrado el compañero Ramírez es un líquido una sustancia líquida para terminar de completar con todo lo que ustedes dijeron entonces es una sustancia así líquida que contiene una cantidad de hidrogeniones o una concentración de hidrogeniones que determina entonces si la sustancia es ácida o es alcalina o es básica dependiendo de toda esa concentración de hidrogeniones entonces el ácido más fuerte mira es el ácido clorhídrico wikipedia lo clasifica que el pH es de cero pero de cero no porque daría cero es más o menos menor a cero a uno en el pH algunos autores dicen que cero es punto siete otros dicen que uno punto tres si yo creo que varía entre las especies mira que es prácticamente igual al ácido de una batería ese ácido clorhídrico como tal ya cuando el ácido es gástrico acuérdate que cuando hablábamos de la secreción gástrica no sólo hablábamos del ácido clorhídrico sino que también se liberaba bicarbonato y todo eso y que era una mezcla de diferentes soluciones que finalmente dan un pH mira que no es tan ácido es de dos el ácido clorhídrico sigue siendo menor a menor con menor concentración con menor pH perdón ya un zumo de limón mira de 2.4 a 2.6 una Coca-Cola 2.5 el vinagre de 2.5 a 2.9 el jugo de naranja 3.5 cerveza 4.5 un café 5 un té 5.5 la lluvia ácida menor a 5.6 la leche tiene un pH de 6.7 6.5 el agua de 7 la saliva de 6.5 a 7.4 ¿por qué? porque es más rica en bicarbonato la sangre de 7.38 a 7.42 obviamente que acá incluye sangre venosa y sangre arterial el agua de mar 8.2 un jabón de 9 a 10.3 el hipoclorito de sodio de 11.5 la cal de 12.5 y la soda acústica de 14 ¿por qué? Ustedes también han visto las piscinas cuando le toman vamos a medir el pH a la piscina no que hay que agregarle cloro no que hay que agregarle bicarbonato ¿si ves? entonces todas las sustancias líquidas o en fases acuosas se les puede medir entonces el pH hay pH de la orina ¿si? todo eso bueno un segundo ¿sí? Gracias. Bueno, entonces pues nosotros ya sabemos sobre la formación de saliva, que la saliva la vamos a generar entonces en las células foliculares, que es una secreción primaria y que una secreción secundaria y que los tubulos eran los que intercambiaban unos iones con otros. Que finalmente pues liberaban bicarbonato. Todo eso ya lo tenemos claro. Entonces la formación de saliva también va a incluir el bicarbonato. De algún modo pacientes que tengan problemas con esa formación de saliva pueden desencadenar problemas con el bicarbonato. ¿Sí ves? El jadeo. Sí, el jadeo, todo eso. Entonces, ya lo sabemos, secreción primaria, secreción secundaria, que aumentaba esa secreción entonces de bicarbonato. Por lo tanto, la saliva, como les dije, tiene que ver mucho también con la regulación de algún modo de ese pH. Ahí tenemos cómo se genera en la luz del acino y en el conducto y todo esto. También la secreción de ácido clorhídrico. Entonces pacientes que tengan vómito y que liberen mucho ácido clorhídrico, pues van a finalmente a tener problemas de... Pues también en el pH, porque el ácido clorhídrico es el mayor ácido y el más importante en el organismo. Un pH menor a 1. Entonces, acuérdense, entonces, los mecanismos, ya vimos la digestión, los mecanismos de la secreción de bicarbonato, de cloro por parte de la célula parietal. Cómo se libera cloro, cómo va a reaccionar con el león hidrógeno, la importancia de la anidrasa carbónica tipo 2 en las células parietales para la secreción entonces de ácido clorhídrico. Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque ahorita ya vamos a hablar más del pulmón, más del riñón, más del glóbulo rojo, más de las proteínas. Pero esto también hay que tenerlo en cuenta, porque esto también pacientes que me presenten, por ejemplo, diarreas, vómitos, van a tener alteraciones en el pH. Por ejemplo, si tienen liberación de ácido clorhídrico, el paciente tiende a generar alcalosis. Y si el paciente tiene diarreas, el pierde en bases, tiende a generar acidosis. Bueno, aquí entonces vamos a ver un cuadro más específico de las concentraciones en el pH y la concentración de hidrogeniones en diferentes líquidos corporales. Por ejemplo, tenemos el líquido extracelular, en el cual vamos a determinar la sangre arterial, la sangre venosa y el líquido intersticial. La sangre arterial es muy fácil en los humanos, se coloca un catéter en la carótida. En el perro hay que buscar también un acceso, puede ser en la femoral y todo eso, pero es más complejo. Por lo tanto, se utiliza más la sangre de tipo venosa. Pero lo recomendable es la arterial en perro y gato. Bueno, la sangre arterial entonces va a tener un pH de 7,4. La sangre venosa va a tener un pH de 7,35. El líquido intersticial va a tener un pH de 7,35. Y acá nos muestran más o menos el logaritmo de 10. Mira que acá lo están manejando el logaritmo de 10. O sea que detrás de esto vienen cinco ceros y una coma y un cero. ¿Se acuerdan de esa matemática? Bueno. ¿Qué es lo que me llama la atención acá? Porque digamos a ti te dicen, listo doctor, tú solamente tienes que medir de sangre arterial. ¿Es válido? ¿Sí es? ¿Por qué sangre arterial? Tengo que volverme un experto en medir o en obtener muestras de sangre arterial, que es complejo. ¿Qué va a decir? Que yo tengo un pH de 7,4. O sea que hay una concentración de hidrógeno. Hay un 0,0,0,0,0,0,0,4. listo y acá en esta tengo un cero y acá en esta tengo un cero más o menos entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces lo que me llama la curiosidad es que digamos si yo tengo sangre arterial bueno la sangre arterial es la que si yo voy a hacer una investigación tengo que utilizarla pero mira la sangre venosa es el mismo pH que está a nivel del líquido intersticial entonces aunque dicen que la sangre arterial yo con sangre venosa puedo exactamente saber el líquido intersticial y el líquido intersticial es el que me va a importar de algún modo porque es el que va a tener contacto directamente con la célula si o con el capilar por el momento y después del capilar con la célula entonces ese pH intersticial es muy interesante y lo podemos obtener con sangre venosa que es prácticamente la que está evaluando entonces todas esas vías extracelulares ¿no? hace parte de ese compartimento del espacio extracelular ya si vamos a evaluar un líquido perdón un líquido intracelular pues vamos a ver entonces el líquido intracelular va a tener un pH de 6 a 7.4 ¿sí ves? entonces es un pH un poco más bajo al pH que tenemos a nivel arterial y a nivel venoso empieza a ser un poco más ácido inclusive mira la mayor cantidad de hidrogeniones se van a concentrar a nivel intracelular la orina también tiene un pH importante anoten todos estos pH muchachos la orina mire el pH de la orina de 4.5 a 8 ¿en qué va a variar? dependiendo de la situación del paciente si el paciente tiene alcalosis y su acidosis va a variar el pH y el ácido clorhídrico 0.8 hasta ahí preguntas no, pero está bien por el momento no listo ahí hay otra gráfica de otro autor ya con diferentes tipos la secreción la secreción gráfica de 0.7 un lisosoma ¿qué es un lisosoma? profe, ¿tenés un órgano en el celular? ajá ¿y qué contiene? creo que es el que como que tiene reservas de enzimas exacto contiene son unas enzimas entonces mira el pH es de 5.5 un gránulo en cromafín que es el que contiene por ejemplo una sustancia como por ejemplo la histamina es de 5.5 el agua a 37 grados centígrados de 6.85 el citosol o el citoplasma de 7.2 el líquido cefalorraquí de 7.3 el plasma arterial de 7.4 la matriz interna de la mitocondria de 7.5 y el líquido pancreático 8.5 bueno inicialmente hay que saber la relación que hay entre los valores o la concentración de hidrogenión y el pH inicialmente se utiliza o empezaron a utilizar unidades con logaritmos de 2 pero esos logaritmos de 2 que pasaba que mostrar cada 0.3 unidades 0.3 unidades entonces lo clasificaba por ejemplo 7.1 7.4 7.7 8 junto con el logaritmo de 10 que te lo clasifica ya sea en unidad entonces por ejemplo una unidad 6.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 se hizo una modificación entre estas dos utilizando tanto logaritmos de 10 y logaritmos de 2 para poder clasificar el pH de una unidad de una forma que de una forma que no nos diga la diferencia es entre este y este sino digamos de 7.4 a 7.5 es una unidad de pH de diferencia ya con el logaritmo de 2 podemos sacar de a 0.3 punto unidades de diferencia y esta sumatoria a los dos ha permitido entonces clasificar el pH ya por 0.1 se está clasificando ya el pH y ahorita por eso utilizamos nuestra amiga la tecnología que ya nos permite calcular ese pH pero en realidad son logaritmos los que se utilizan son unas concentraciones que pues digamos a medida que vaya subiendo el pH pues que significa que se va alejando del 0 la concentración se va alejando del 0 y si la concentración aumenta se va acercando hacia el 0 o hacia la unidad eso es lo que quiere decir la concentración en el pH ¿listo? para que lo tengan en cuenta y esto es muy importante mira cambios pequeños del pH tienen grandes consecuencias fisiológicas ¿por qué? porque la mayoría de moléculas con importancia biológica contienen grupos químicos que pueden donar hidrógeno inclusive va a cambiar donar porque ahí estoy hablando solo de los componentes ácidos ¿sí? contienen grupos químicos que pueden donar y captar un hidrógeno para ponerlo así entonces por eso es importante va a traer grandes consecuencias fisiológicas ¿sí? y hay moléculas entonces que son muy sensibles al pH entre esas tenemos diversas enzimas receptores ligandos canales iónicos transportadores y proteínas estructurales siendo así una proteína presenta una sensibilidad moderada al pH por ejemplo la actividad de la bomba de sodio potasio atpasa disminuye aproximadamente la mitad cuando hay una variación en el pH entonces si hay una variación en el pH la bomba de sodio potasio atpasa deja de funcionar dime entonces si no va a ser importante todas esas consecuencias a que me va a llevar cambios en el pH y por eso pues lo dejé de últimos la actividad de la fosfo fructoquinazos recuerden que esa fosfo fructoquinaza es una enzima glucolítica acuérdense en el citosol cuando entra la glucosa la célula que pasa se transforma en glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato después se vuelve fructosa 6-fosfato si hasta finalmente convertirse en piruato entonces esa formación del piruato va a estar disminuida mira y disminuye hasta menos del 90% cuando solo el pH disminuye 0.1 unidades entonces un cambio bajo o moderado de 0.1 si la sangre arterial es de 7.42 y si disminuye a 7.39 ya va a haber un cambio fisiológico en los compartimentos y va a haber cambios en la utilización por ejemplo del sustrato de los hidratos de carbono la proliferación celular también se va a ver afectada disminuye hasta un 85% cuando el pH baja por o está por disminuye 0.4 unidades o sea que si un pH arterial está en 7.42 normalmente y yo tengo un paciente que tiene 7.37 empieza entonces a haber alteración en la proliferación celular en respuesta a los mitógenos ¿cuáles son los mitógenos? la insulina factores de crecimiento y disminuye el 85% por eso pacientes que presenten diabetes se me complican y me generan cetoacidosis diabética la cetoacidosis diabética es una consecuencia ¿y por qué? porque los cetoácidos pues como su nombre dice van a cargar mayor van a generar una mayor concentración de esos hidrogeniones va a generar mayor va a bajar el pH y va a generar consecuencias y nefasta sobre mi paciente y lo va a matar lo que mata al paciente diabético es la cetoacidosis diabética que es la consecuencia fisiológica de entonces el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre ¿quién no lo soporta? un felino un felino y un perro el humano también le ocurre lo mismo y aquí tenemos entonces una gráfica en la cual nos muestra lo que es la glucólisis citoplasmática cómo se convierte en piruato recordemos entonces que se va a bloquear entonces la conversión de la de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato y al bloquearse esto pues sencillamente no va a haber energía que se pueda utilizar por parte de la célula por lo tanto pues va a llevar a que utilice otras vías metabólicas como por ejemplo la vía de los ácidos grasos libres que van a entrar a la célula perdón a la membrana celular y pueden entrar directamente entonces a la mitocondria reaccional con el acetil-CoA y generar el ciclo de CRETS o el ciclo de los ácidos tricarbocílicos finalmente se va a liberar CO2 pero estos cuerpos cetónicos también van a aportar cambios en SPH van a acidificar que son ácidos los aminoácidos también van a acidificar también vamos a tener entonces mira alteración en la bomba de sodio potasio ATP-ASA que es el transporte activo primario más utilizado a nivel celular entonces vamos a tener consecuencias nefastas sobre las regulaciones de los potenciales de acción de las diferentes células Auf Wiedersehen las 오 o 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 Preguntas, dudas, inquietudes. Muchachos, ¿me escuchan o no? Ahí vamos a tener entonces todas las reacciones nitrocondriales, todo lo que es la respiración celular, desde que habla glucólisis, que genera dos moléculas de piruvato, que se van para reaccionar con acetil-COA y forman en el ciclo de CRETS. Y cómo la cadena de electrones va a generar o va a utilizar para generar ATP lo que es unas moléculas que es el NAD y el FAT, también importantes. El nicotinamín adenín dinucleótido y el FAT, que es el FABIN adenín dinucleótido, que son finalmente unas llaves o unos compuestos que van a generar que se activen la cadena de transporte de electrones. Y esa cadena de transporte de electrones en las que están mitocondriales permiten un flujo de corriente que sigue el principio de Giggs, que es que ese flujo iónico que genera corriente eléctrica puede generar energía. Genera energía y finalmente va a generar entonces 26 a 32 moléculas de ATP, una mol de glucosa. Genera energía y finalmente va a generar la cadena de electrones en las que están mitocondriales, que es el NAD y el FAT, 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 que es el NAD y el FAT. Todo lo que es la cadena de transporte de electrones, no vamos a entrar tanto en detalle. Hay diferentes complejos, que es el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Y utiliza, digamos, esos complejos con la uiquinona, que es una proteína también importante en la matriz o en la creza mitocondrial. Y finalmente permite entonces que haya un traspaso y un ascenso de esos hidrogeniones y eso genera cierta energía. Eso es en resumen sagrado. Todo eso ocurre en las cristalmitocondriales. No entremos tanto en detalle. No nos concierne por el momento. Solo sabemos que al final vamos a obtener entonces 32 moléculas de ATP, agua y CO2. Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Que pena se fue el audio. Bueno, entonces al final, vamos a ver que entonces, todo este sistema, todo lo que son los pulmones, ahí estamos viendo pantalla chicos, no sé. Sí, perfecto, ahí se ve. Ah, bueno, listo, qué pena. Entonces vamos a ver que al final lo que son el sistema de amortiguación, los pulmones y los riñones, van a tener mucho que ver entonces con la regulación del equilibrio ácido básico. Estos mecanismos reguladores son complementarios, o sea que tienen un proceso de activación, inicialmente el sistema de amortiguación, seguido el sistema pulmonar y luego el respiratorio. Entonces, el sistema renal y respiratorio tienen considerable capacidad compensatoria. El primero regula la excreción de ácidos y bases y el segundo variando la velocidad de ventilación de CO2. Y pues el primer sistema de amortiguación pues va a ser acabado por la hemoglobina y por el lóbulo rojo, en el cual pues es rico en la anidraza carbónica y finalmente pues va a permitir el transporte tanto de CO2 y de hidrogeniones, ¿no? Es muy importante. Cómo se hace a nivel del capilar y de la célula y cómo se hacen los pulmones. Lo mismo, para eliminar, ¿qué? El CO2. Es el primer mecanismo de amortiguación. Todo esto ya lo hemos visto. Es entonces la reacción que genera la anidraza carbónica y la captación de hemoglobina pues de ese hidrogenio. Gracias. Bueno, ¿qué pasa si se sobrepasa el sistema de amortiguación? Pues si se sobrepasa el sistema de amortiguación, que es la primera línea de defensa que impide los cambios drásticos en el pH, no se corrige el problema, aumentando o disminuyendo la eliminación de iones de hidrógeno. Ese sistema de amortiguación no tiene esa capacidad. Y si se sobrepasa, entonces el pH debe corregirse mediante ajustes en la velocidad de ventilación respiratoria o por cambios en la función del riñón. Entonces, si se sobrepasa ese sistema de amortiguación que es el inicial, se va entonces a generar un aumento en la ventilación. Entonces, recuerden que no todos los problemas pulmonares son los que me van a generar problemas en la ventilación, sino la regulación del equilibrio vacío básico la que está empezando a actuar. Entonces, vamos a tener pacientes que van a tener diferentes patrones respiratorios. Y finalmente, cambios en la función del riñón, aumentando la secreción de bicarbonato, aumentando la reabsorción de bicarbonato, aumentando la secreción de los compuestos nitrogenados. La actuación del pulmón es rápida, pero limitada. Actúa hasta cierto punto, pero ya no sigue. Y se activa la nivel renal. Recordemos que la capacidad de ventilación solo varía dentro de unos márgenes. No podemos aumentar la ventilación en el paciente por más que queramos. El riñón actúa más lentamente, pero es más potente. ¿Por qué? Porque tiene varias formas de actuar. Entonces, es muy importante ese riñón. Recuerden que un pH que compromete la que está comprendido entre 7.35 a 7.45. Tanto la venosa como la arterial. Y valores, hay unos valores que no son compatibles con la vida, que van de 6.8 a 7.7. En esos valores ya el paciente se murió. Entonces, pacientes que tengan cambios en el 6.8 a 7.7 ya están muertos. Y mira que los no compatibles con la vida es de 7.35 a 7.45. Tres unidades de pH para que el paciente muera. Ahí está, noten eso. La expresión matemática de Henderson y Hasselbach permite calcular el pH conociendo las concentraciones de sus componentes. De ellas se deduce fácilmente que un aumento en la concentración de bicarbonato eleva el pH, despaseando el equilibrio hacia la alcalosis. Y que un aumento en la concentración de ácido, o sea, de CO2, desplaza el equilibrio hacia la acidosis. Esa ecuación de Henderson y Hasselbach se utiliza para cuantificar cómo afecta el pH y los cambios en el CO2 y en el bicarbonato. Entonces, varía cuando el bicarbonato y el CO2 se aumentan o disminuyen. Si los riñones, si la alteración es del bicarbonato, los problemas de los riñones y si la alteración es del CO2, es de los pulmones. Y uno compensa al otro. Ahí vemos si hay un cambio en el pH, cómo aumenta la ventilación. Entonces, cuando hay cambios en el pH, causa un aumento o disminución, dependiendo del pH, si hay un cambio en la ventilación. Entonces, si aumenta el pH, aumenta la ventilación. Perdón, si aumenta el CO2 o aumenta el pH, aumenta la ventilación. Y si disminuye el CO2 o disminuye el pH, disminuye la ventilación. Y ahí tenemos, entonces, ventilación alveolar versus pH arterial. Entonces, si el pH aumenta, disminuye la ventilación. Y si un pH disminuye, aumenta la ventilación. El componente renal se hace mediante la reabsorción de bicarbonato en los diferentes segmentos del túbulo renal. En el túbulo contorneado distal, en la rama, en el túbulo contorneado distal proximal y en el conducto colector. La reabsorción de bicarbonato, importante. Como ocurre a nivel, digamos, del... Hablábamos que también las células epiteliales eran ricas en la anidraza carbónica en el túbulo contorneado proximal. Siempre van a hacer lo mismo en el túbulo distal y en el túbulo colector la anidraza carbónica juega un papel muy importante en esa reabsorción de bicarbonato. Lo que ha preguntado ahorita Oviedo, lo del ionamonio. Hablábamos de la glutamina, cómo la glutamina generaba el amonio para que se eliminara por orina y cómo el amoníaco reaccionaba también con un hidrogenión. Acá lo vemos. El amoníaco reacciona con un hidrogenión a nivel de la luz del túbulo y genera entonces el ionamonio que es secretado entonces en la orina. Puede haber acidosis de tipo respiratoria y va a aumentar el CO2. Va a generar una hipoventilación... Se puede hacer por hipoventilación pulmón alveolar. Obstrucciones de las vías respiratorias. Lesiones en la pleura. Depresión del centro respiratorio. Cuando se afecta el músculo respiratorio. Por ejemplo, afecciones del parenquima pulmonar como una edema y una neumonía. Van a generar acidosis de tipo respiratoria. Metabólica. Pues hay una disminución en el bicarbonato. Como por ejemplo una acidosis láctica en hipovolemia. Cetoacidosis diabética. Insuficiencia renal. Diarreas y acidosis tubulorenales. Y se va a generar entonces una compensación pulmonar aumentando la eliminación de CO2. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la acidosis? Depresión de la contractibilidad cardíaca. Arritmias cardíacas. Confusión mental. Y la alcalosis también puede ser de tipo respiratoria. Hay una disminución en el CO2. Y está caracterizada por un pH arterial elevado. Baja el CO2. Una reducción variable del bicarbonato. Y es causada por una hiperventilación alveolar. Puede ser compensada cuando el bicarbonato disminuye. Puede ser compensada. Las clausas de esa hiperventilación va a ser entonces ansiedad. Jadeos por dolor en perros. Fiebre. Estimulación del centro respiratorio por ejemplo en CETSIS. Si la ventilación alveolar se incrementa más allá de los límites requeridos. Descenderá el CO2 y aumentará el pH sistémico. No se puede exceder. Al disminuir el CO2 disminuye el ácido carbónico y el bicarbonato. Tienen que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Principales estímulos de la ventilación pueden ser metabólicos y respiratorios. Como la hipotsemia y la acidosis. También pueden haber enfermedades en el intersticio pulmonar. O corpulmonale. Que es una enfermedad del corazón que genera problemas pulmonares. Y generan hipocatmia. Que es una baja en el CO2. Causas de hipocatmia. Hipotsemia. Todas esas. Mira. Ema pulmonar. También hay enfermedades pulmonares. Neumonía. Tromboembolismo. Patología. SARS. Que es la que está relacionada con el coronavirus. Va a generar una enfermedad pulmonar. Hiperventilación central. Mira. Enfermedad hepática. Cuching. CETSIS. Neoplasias. Golpe de calor. ¿Qué? Y que se genera una ventilación mecánica inefectiva. ¿Sí? Que aumenta. Se genera cuando hay unos volúmenes tidales altos. En el momento en que le colocó el ventilador mecánico. Lista. También las situaciones de estrés. El miedo. La ansiedad. El dolor. Aumenta la frecuencia respiratoria. Y aumenta la ventilación. Y genera hipocatmia. Ahí tenemos varias causas de hipercatmia. Obstrucción de las vías aéreas. Enfermedad parínquima con pulmonar. Enfermedad de los centros respiratorios. Neuromusculares también. No lo vemos que eso es patológico. Aumento del bicarbonato. Se da por vómitos. Por Addison. Por hipocalemia. Por la tetania muscular. Aumenta el calcio unido a proteínas. Y genera entonces un aumento en el bicarbonato. Yo creo que ahí ya podemos dejar muchachos. Esto es más clínico. ¿Cómo es la compensación? Si de pronto. Entonces si hay una acidosis respiratoria. Y el pH está disminuido. Hay un aumento en el CO2. Y hay una compensación. Con aumento del bicarbonato. Si la alcalosis es respiratoria. Entonces el pH está aumentado. Por una disminución en el CO2. Y hay una disminución en el bicarbonato. Si la acidosis es metabólica. Y el pH está disminuido. Hay una disminución del bicarbonato. Y hay una disminución del CO2. Que es la compensación. Si hay una alcalosis metabólica. El pH está aumentado. Hay un aumento del CO2. Y la compensación. Entonces va a ser un aumento en el. Perdón. Hay un aumento en el bicarbonato. La compensación va a ser un aumento en el CO2. El resto es más cosas clínicas. Listo chicos. ¿Preguntas? Yo creo que hasta ahí la fisiología quedó. Ya el resto es como patológico. No nos concierne mucho. Como les digo. Es una charla que se le da a especialistas. En medicina interna. Entonces no. No nos concierne saber el resto. Sino solamente. Los que están involucrados. No es en la regulación del pH. Preguntas. Atiéndeme al consultorio. Y le asoma la temperatura. Preguntas. Dudas. Muchachos. ¿Sí me escuchan? Listo muchachos. Laura. No todo claro. Listo. Listo muchachos. Espérame. Descargo la lista de asistencia. Por hoy entonces terminamos la clase. Qué pena haber llegado 10 minuticos tarde. Sino que se me presentó un inconveniente. Les pido disculpas por eso. Bueno muchachos. Dios los bendiga. Feliz día. Nos vemos el viernes para el parcial. Nos vemos el viernes para el parcial. Para el examen. Que va a estar bueno. Listo. Dios los bendiga. No. No. No ni. Yo. No. No. Gracias.